Tres cuadrangulares el viernes para los dominicanos, realizamos el Platano Power. Nos vamos con los Orioles y los Azulejos en la octava entrada, este Kelvin Gutiérrez por Let's Feel. No la busquen más. El tercer cuadrangular de la temporada para Kelvin Gutiérrez, que aquí le ponía número a la casa de parte de los Orioles. De 4-1 bateaban el día de ayer y esta es su empujada número 20. Vámonos con los Rockies y Arizona en la baja de la tercera. Ketel Marte le pega con todo por el right field. No la busquen más. Esta está del otro lado, el número 14 para Ketel Marte de 4-2 bateaba en el día de ayer. Ya lleva 48 empujadas y batea para 3-17. Seguimos con los Yankees y los Rays. Y en la misma primera entrada, Nelson Cruz al bate. Y pega que la rompe a esta pelota por todo. Let's Feel. No hay nada que buscar. Esta está del otro lado, el número 32 de la temporada para Nelson Cruz. Era el único hit en este partido de 5-1. Se iba y llega a 86 empujadas. Y tempranito en el partido ya ponía a sufrir a los Yankees. Y de esta manera revisamos esta edición del Platano Power. Si te gusta nuestro video, ya sabes, suscríbete a nuestro canal, comparte, dale a la campanita. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!